No, yo creo que es todavía una auténtica barbaridad, hasta que no estemos todos vacunados, yo creo que tendríamos que tener todavía una serie de restricciones, porque a los pequeñitos les está tocando ahora. Yo tengo ya una nieta y ya le ha pasado el COVID y ahora tienen que vacunarla con cinco añitos, pero yo todavía no volvería a toda la normalidad. A mí me parece fantástico, ya era hora, ¿no? Eso es que algo se ha estado haciendo bien, o que hemos estado haciendo bien entre todos, ¿no? Poquita a poco vaya la normalidad, y lo importante es que vaya Andalucía, que vaya poquito a poco y vaya entrando como en la fase cero. Yo si lo dicen los expertos, pues me parece bien, porque yo siempre desde el primer momento que surgió todo esto del COVID, está en manos de los científicos, porque en un tema de una epidemia son los que nos pueden dar las claves, no de los políticos, confío más en los científicos, en los expertos, que en los políticos. Los políticos van al albur de sus necesidades y de sus expectativas, mientras que los científicos yo creo que se van a guiar por criterios rigurosos, ¿no? Yo creo que ya es el momento de ir volviendo a la normalidad y al final adaptarnos a la situación que ha tocado. Al final, poco a poco se irá adaptando todo y creo que ya nos hemos acostumbrado, digamos, vamos a vivir el uso de las mascarillas en los espacios cerrados y demás, que ya es el momento de que vayamos recuperando, con esta pequeña adaptación de con mascarillas y demás, pero que ya es hora de que vayamos recuperando la normalidad. La verdad creo que sí, que se puede seguir relajando la normativa, yo lo veo muy bien. En general, bueno, yo vengo de Argentina y las normativas son mucho más duras y aquí veo que se respeta un montón y que la gente es cuidadosa, se usa el cubrebocas por más que no esté obligatorio en la calle, así que mientras sigan bajando los contagios creo que es una buena opción relajar las medidas.